De las siete medallas de oro que acumula Colombia en el inicio de los Juegos Mundiales que se disputan en Polonia, la patinadora antioqueña Fabriana Arias ha logrado tres en su cuenta personal. Fabriana entrena conmigo desde que tenía siete años. Hoy tiene 22 años y 12 títulos del mundo. Ella es como mi hija, la emoción es inmensa, es inmensa. Tres medallas de oro y dos de plata es hasta el momento el saldo de la deportista colombiana más destacada en la décima edición de los Juegos Mundiales. Siete medallas de oro, siete de plata y dos de bronce es el saldo de la delegación colombiana en cinco días de competencias, número de preseas que espera aumentar en los días que restan del certamen internacional.